¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡Oh, Dios! ¿Por qué está mi casa llena de humo? ¿Qué está pasando? ¡Dios santo! Tengo que coger la máscara rápidamente. Tengo que coger la máscara, la máscara, la máscara, la máscara, la máscara. ¡Uf! La máscara de gas. La máscara de gas. ¡Dios santo! ¿Por qué han tirado humo en mi casa de Minecraft? ¿Por qué se me ha llenado de humo esto? La madre que me trajo. Aquí está. Aquí tiene que estar pasando algo muy raro. Chicos y chicas, en este vídeo todos y todas tenéis que dejar 7 likes por segundo con la punta de la nariz. Hay que superar en total los 500 likes, suscribíos, compartidlo con todo el mundo si queréis continuar viendo más vídeos por el canal y si no queréis que os tiren gas por la noche como me acaba de ocurrir a mí. Vamos a ver qué acaba de ocurrir. ¿Por qué demonios ha aparecido gas en mi casa de Minecraft? O sea, literalmente me estaban intentando gasear mientras dormía. En la planta de arriba no hay nadie. ¿Puede ser que se me haya colado alguien dentro de la casa? ¿En verdad ahora mismo? No lo sé. No tengo tampoco la cámara para poder comprobarlo. Pero a ver, imagino que las grabaciones de las cámaras de seguridad habrían grabado algo. No parece ser que haya nada afuera. Creo que ya me puedo quitar la máscara, por cierto. Voy a quitarmela porque tampoco quiero estar aquí, ¿sabes? Con una máscara de gas cuando no debería estar con ella. A ver, es completamente de noche. No sé qué hora será, pero... Espera, ¿pudo haber sido quizás el White Thunder impostor que estaba ayer en la casa? ¿Puede ser? Aunque no creo. No debería ser el White Thunder impostor. No, de hecho. De hecho, estoy viendo que no está por aquí. No, no está. Pues qué raro tú. Alguien o algo me acaba de tirar gas en la cara mientras intentaba dormir. Ya decía yo que estaba teniendo pesadillas muy raras y muy chungas. Tenemos que ir a investigar. Ya os digo, esto no es normal. Que directamente me estén tirando gas mientras duermo no es lo que suele ocurrir. Y vamos, algo me dice que va a ser algo malvado lo que va a ocurrir. Tiene que ser algo malo. Si no, pues no me lo explico. ¿A santo de qué viene que me tiren gas mientras duermo? Uy, qué lagazo más raro acaba de pegarme. Quizás está pasando algo raro por la ciudad. No lo sé. En algún sitio debería de haber algo raro. No tengo ni idea. A ver, en principio no parece ser que haya absolutamente nada. Parece ser que está todo limpio. Pero no hay ninguna... ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios mío! ¡Que ha venido! ¡Oh, Dios santo! ¡Que ha venido Kandab! ¡Dios! Vale, ya entiendo lo que está pasando. Ya entendí lo que está ocurriendo. ¡Oh, madre mía! Pero está por todas partes. Vale. Chicos, chicas. Creo que tenemos que salvar a la ciudad de Kandab. El día de hoy me parece que Kandab viene con muy mal humor a acabar con nosotros. Y no solamente con nosotros porque hubiera aparecido alrededor de la casa. Sino con toda la ciudad. Si no me equivoco debería tener por aquí guardada en la planta baja, en el armario, nuevas cosas que he traído. De hecho, es de donde he sacado la máscara de gas. Como tenemos el armario por fin con un arma. Menos mal que tenemos algo. Tenemos una Thompson M1928. La máscara de gas. Y en esta ocasión voy a llevarme únicamente esto. La pechera, los zapatos y los pantalones de diamante. Ya sé. Sé que lo he dicho del revés. Vale, gente. Lo siento. Se colocaron los objetos en el orden que le dio la gana. Y no sé si debería de equiparme también la máscara de gas mientras que me enfrento a ellos y salvamos la ciudad. Porque, claro, recordad que Kandab, si no lo sabíais, tira gas de forma constante. Y no queremos que nos esté permagaseando todo el rato y que acabe con nosotros a base del gas. Así que vamos a ponernos la máscara y vamos a intentar... Es que mirad que bien me queda, ¿eh? Me queda en verdad muy bien. Vamos a intentar acabar con todos los posibles. A ver, supongo que mientras no se me acerque no debería haber peligro. Así que en verdad podemos tener la máscara de gas fuera. El tema es ese. Si se me acerca demasiado es cuando ya vamos a tener serios problemas a la hora de enfrentarnos a ellos. Así que vamos a intentar mantener las distancias y que no pase de los 5 metros de distancia a ser posible. Cuando digo 5 metros, por cierto, son 5 bloques. ¿Veis? Por ejemplo, este compañero que estaba viniendo estaba bastante, bastante cerquita. Vale, recarga. Se me acerca, se me acerca, se me acerca. No, 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 no. Vale. Otro Kandab menos. Otro menos. Otro menos. Y otro menos. Dios santo. Han aparecido por todo el parking de la parte trasera del IKEA. ¿Pero qué están haciendo aquí? ¿Por qué han venido a mi ciudad? Si la última vez que vino Kandab lo habíamos dejado... O sea, la última vez que vino Kandab lo habíamos dejado encerrado en la sala esta, en el... En la sala subterránea del... En el bunker, hombre, que tengo debajo de la piscina. En mi casa de Minecraft normal y corriente. ¿Por qué demonios? O sea, santo, ¿de qué viene ahora aquí? O sea, ¿ha venido hasta aquí únicamente para acabar conmigo? Con el motivo de que sea, creo que sí. Que ha venido hasta aquí únicamente para acabar conmigo. Pues genial, la verdad. Está de lujo, sinceramente. ¿Para qué mentir, no? Encima, por lo que estoy viendo... ¿Cuántos Kandab hay? ¡Uy, señor bendito! Vale, creo que hay una cantidad ingentemente grande de Kandabs ahora mismo por aquí alrededor de mi casa de Minecraft. Creo que hay una cantidad que no tiene ningún sentido, bro. Porque están alrededor de la zona del museo. Bueno, el museo. Esto no sé lo que es. Palacio de los Deportes debe ser. Están alrededor del IKEA, del Palacio de los Deportes. No sé por qué. Algo me dice... Se me acercan, tío. Es que son muchísimos. No voy a poder con tantos, ¿eh? O sea, sí voy a poder porque tengo balas. Pero vaya, que en el momento en el que se me acaben las... Se me acercan, se me acercan, se me acercan. En el momento en el que se me acaben las balas, ya... Pues a ver cómo me libro de ellos. A puñetazo limpio, supongo. No habrá otra manera, vaya. Otro menos. Ahí estamos, vale. Y nos quedan todos los de la parte de aquí. Madre mía. Buf. Madre, qué mal lo voy a pasar. Tengo que intentar apañármelas para poder entrar en otro sitio. Y poder derribarles desde ahí. Porque si no, aquí abajo estoy corriendo el riesgo de que me tiren el gas. Eh, voy a equiparme la máscara, vale. Y vamos... ¡Oh! Menos mal que me la he puesto que ha empezado a correr a toda velocidad. Vale, palacio de los deportes. Tengo que ir rápidamente, 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 rápidamente. Ábrete, sésamo. Vale, que entran. Vale, no entraron, no entraron. Menos mal, no han entrado. Uf, no han entrado, chicos. ¿Dónde puedo acceder a la planta superior? Mira, me he cargado hasta un cristal, hermano. ¿Dónde puedo acceder a la parte superior? Hay una escalera por aquí. Vale, por aquí están las escaleras. Desde arriba deberíamos tener el campo de visión en perfecto estado para poder cargarnoslos. Espero que haya una planta superior del todo. No hay, no hay ninguna. Vale, lamentablemente no vamos a poder defendernos de ellos desde la parte superior. Tenemos que enfrentarnos desde abajo, gente. Corriendo el riesgo de que nos tiren el gas, nos rompan la máscara, nos rompan la armadura. En fin, que nos hagan trizas, literalmente. Mira, si se asoman por ahí... No, iba a decir, se asoman por ahí. A lo mejor puedo acabar con ellos, pero... Son inteligentes. No vamos a poder acabar con ellos por ahí. Vale, ok, salimos y... ¡Botop! ¡No tengo balas! ¡La madre que me...! ¡Ay, Dios mío! Menos mal que me puse la máscara de gas. Porque si no, ya estaría en el otro barrio como un campeón. Vale, fuera y... Fuera. No, ese no lo hemos dado. Vale, huye, huye, huye. Escapas, que muy deshundero. Escapas, escapas. Me cuelo en esta casa. Me cuelo en esta casa. Venga, ahora qué chulo. Aquí no me puedes alcanzar, ¿eh, bobito? Oh, Dios. Mirad eso. Está también en la parte... Están también en la parte de delante del IKEA. Pero, ¿cuántos hay? Pero, ¿cuántos han aparecido aquí? Que han aparecido más que en otros apocalipsis que solíamos enfrentar en otras invasiones. Normalmente son menos criaturas. ¿Por qué esta vez vinieron tantos? A ver, estoy preguntando por qué esta vez vinieron tantos cuando en realidad creo que ya me hago una idea de por qué hay tantos. A lo mejor es que únicamente hay unos cuantos que son reales y otros tantos son... Bueno, ¿cómo se llama esto? Clones de catnap. Básicamente... Perdón, que me entró el hipo. Porque con el gas me hizo tener alucinaciones y por eso pienso que veo tantos. Es lo único que se me puede ocurrir ahora mismo del motivo... El hipo otra vez. ¿De por qué hay tantísimos? Me cago en el hipo, de verdad. A ver si puedo estar tranquilo grabando, hombre. Vale, todos los de la parte del Ikea quiero que han sido eliminados. No queda ninguno por aquí. Y en el puente tampoco hay ninguno. Vale, tenemos entonces vía libre para continuar investigando por aquí. Vamos a ver. A lo mejor llegamos a algún sitio donde, yo qué sé, les vemos salir de un agujero o una alcantarilla o algo por el estilo. O a lo mejor no. Claro, vete todos a ver. Realmente es que no tengo ni idea, compañero, de cómo acabar con tantísimos catnap. Vamos, es que no sé de dónde habrán venido, pero normal no. Normal no es. Otros cuatro eliminados. Cinco. Este es el sexto. Séptimo. Octavo. Vale, ahí está. Y noveno. Vienen hasta del bosque, loco. Vienen hasta del bosque. Igual... Uy, que se me acercan. No, 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 no. El gas es malo, chicos y chicas. El gas es peligroso. Por lo menos en esta ocasión. Claro, en otras ocasiones no es peligroso. Si es para cocinar, no es peligroso. Pero si es para que te lo eche un gato desde su boca maloliente, que encima te va a envenenar y te va a tener, o sea, te va a hacer tener alucinaciones que no sé hablar, pues sí. Ahí es bastante peligroso. Vale, bien. Eliminados. Perfecto. Genial. Menos mal que estamos consiguiendo salvar la ciudad, ¿eh? Porque si no, manda narices tú. Me mudo de mi casa de Minecraft para poder tener, no sé, una temporada tranquila, relajada, sin que nadie ni nada me moleste. ¿Para qué? Para absolutamente nada. Para que venga una invasión de catnaps a mi mundo de Minecraft. A este nuevo mundo. Ah, genial. Está de loco, sinceramente. La verdad, siempre quise eso. Siempre he soñado con que los catnaps invadan cualquier sitio al que voy. Vale. Y otro más eliminado. Voy a recargar por si las moscas. Ronda rápida de reconocimiento alrededor de la ciudad para intentar evitar que haya algún otro por aquí perdido. Y a ver, por lo menos esta parte parece que está completamente limpia. No parece ser que haya ninguno por aquí. Vamos a ver en el lado contrario. Por aquí parece que más de lo mismo. No parece ser que haya ninguno que se haya colado en la parte de las tiendas ni en la parte residencial que teníamos aquí a la derecha. Uf. Vale. Tengo la sensación de que esta ciudad, chicos y chicas, va a ocultar muchos más secretos de los que realmente creemos que conocemos ya. Quiero decir, no hemos descubierto nada realmente de la ciudad. Únicamente me lo ha enseñado el MrBeast este. Hemos visto que está permanentemente en obras, pero ya está. No hemos hecho nada más. No hemos continuado investigando. No hemos visto ningún sitio secreto. No hay ningún laboratorio. Cosa que me extraña bastante porque normalmente siempre suele haber un laboratorio. No hay absolutamente nada. Y sin embargo, ya han ocurrido dos cosas raras. En el día de ayer vino una invasión, o sea, una invasión de White Thunder sin postores a mi casa de Minecraft y ahora literalmente acaba de venir una plaga, una invasión, un como lo queréis llamar, de cadnaps. ¿Qué pintan los cadnaps aquí? ¿Qué pintan? Si estamos literalmente súper lejos de la fábrica de Poppy Playtime. Y aparte de eso, yo había encerrado al cadnap original en mi casa antigua. En el caso de que se haya escapado, vamos a tener que apañárnoslas para poder, yo que sé, acabar con él por completo. A lo mejor incluso tengo que volver a mi casa antigua en algún momento para poder eliminarle y que me deje por fin tranquilo. No lo sé, chicos y chicas, y me parece que no lo voy a saber el día de hoy. De momento lo que voy a hacer va a ser volver a mi casa de Minecraft, a mi casita por aquí la morada, que por cierto, me habéis dicho que también es la casa que tiene otra persona. Gente, por favor, pero no me lo digan a mí. No me digan a mí que esa casa le pertenece a otro youtuber con un montón de visitas, gente. Si quieren ayudarme, lo que tienen que hacer es el spam opuesto, ¿sabes? Tenéis que ir a sus vídeos y decir, Wittesunder tiene tu misma casa y ya está. De esa forma, esa es la forma correcta de la cual tenéis que hacerlo, gente. Porque ahora soy yo el que tiene su casa, así que decidselo a él. Decidle a él, oye, no sé qué, que tu casa tiene también Wittesunder, no sé qué más. Y ya está, y todo listo. En fin, ahora vamos a guardar el arma por aquí, vamos a guardar esto por aquí. Los cargadores, todo bien, todo perfecto. Y vamos a irnos a dormir porque se nos ha hecho súper tarde eliminando este apocalipsis. Madre mía, menos mal que hemos conseguido derrotar a la invasión de Katnaps que estaba atacando la ciudad. En fin, salvamos la ciudad de Wittesunder de Katnaps en Minecraft. Madre mía, menos mal que hemos conseguido derrotar a la invasión de Katnaps en Minecraft.